Hola amigos, en esta ocasión les voy a enseñar a como configurar lo que es la BIOS de un Toshiba para poder iniciar desde una USB o para poder iniciar desde el Wi-Fi Slat ya que no deja, no deja la configuración inicial, no deja iniciar, no la detecta y no estén habilitadas muchas opciones como el Boot Menu entonces lo primero es conectar la USB, lo siguiente prenderlo y presionar F2 varias veces recurrentemente, F2 para abrir la configuración del Voice Setup hay que tener en cuenta que ahí se salto, entonces hay que tener en cuenta que este modo tienen que tenerlo habilitado nada más cuando vayan a hacer el proceso cuando vayan a hacer el proceso de formatear o cuando vayan a hacer el proceso de iniciar desde el Wi-Fi Slats mientras tanto no es recomendable que hagan este proceso entonces tan pronto terminen simplemente deben volverlo a restaurar bien, una vez ya habiendo iniciado en el Boot Menu en la interfaz de Toshiba puede ser esta o puede ser la interfaz normal en la que no aparece el cursor sino la tradicional en cualquier caso las dos sirven entonces lo primero que tienen que hacer es ir a salida valores por defecto, restaurarlos, le damos en sí listos, una vez le damos en sí le damos en avanzado aquí le damos en sistema, configuración del sistema y aquí en lo que es el Boot Mode tenemos que cambiarla por CSM Boot listos tenemos que habilitar esta opción de aquí que son Functions Case Mode F1 y F12 que son las funciones especiales para activar el Boot Menu otra cosa importante es aquí en seguridad donde dice a ver, un momento no, eso sería todo eso sería todo entonces le damos salir guardando los cambios le damos en guardar los cambios y en este momento ya podemos presionar la tecla F11 que fue la que guardamos previamente la que activamos y con la tecla F11 ya podemos iniciar desde el Boot Menu lo que va a hacer simplemente es habilitar el cargado de las opciones ahí en este momento ya la cargó se saltó el paso automáticamente pero en este momento ya cargó lo que es la interfaz listo amigos eso sería todo para restaurarlo ahora volvemos aquí a la interfaz de la BIOS entramos a avanzado perdón entramos a salida le damos en restaurar los cambios vamos a avanzado le damos en System Configuration y cambiamos el CSM Boot por UEFI y si quieren tener activadas estas opciones las pueden dejar activadas no hay ningún problema eso sería todo y entonces en este caso salimos guardando los cambios y ya el sistema tendría que iniciar de forma normal esos son los pasos que tienen que hacer si les gustó el video ya saben que hacer eso es todo no hay ningún problema no hay ningún problema Gracias.